Hola queridos televidentes, bienvenidos a este recorrido periodístico Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia, 22 años con ustedes, los mejores televidentes y Zona B, el magazine IN de la región que dirige Andrés Merlano y en la dirección de Panorama Vallecaucano, este amigo servidor Aldrual Cifuentes damos el inicio a este recorrido periodístico hoy desde la plazoleta de la Caleñidad en este mes de noviembre, como siempre atentos a todos los hechos importantes de la región y llegamos a ustedes a través de las diferentes parabólicas, a través de los diferentes cableoperadores del Valle del Cauca y de la región en diferentes horarios horarios AAA con Zona B, el magazine IN, fines de semana Panorama Vallecaucano miércoles 10 de la mañana, viernes en repetición a través del Canal C, Televisión con Futuro nuestro equipo periodístico listo a continuación Eder Medina con el sello de CNC Noticias, Edinson Yantén, el Canal C, Televisión con Futuro Javier Triana, Rafael Ávila, Andrés Merlano y quienes hablan, Aldrual Cifuentes siempre les damos la más cordial bienvenida Iniciamos este recorrido de hechos importantes gracias al sello de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Calzado Rómulo, bienestar para sus pies en la Universidad del Calzado el sello de almacenes Baratillo Medellín, ropa para toda la familia Instituto de Capacitación, Nuestra Señora de Fátima INFA, 36 años educando para la salud en Champañá, Sede Sur, 558-5814 Frutería La Poderosa, La Poderosa Gourmet 557-5619 Junín y Libertadores, ordene ya su domicilio está en Cali Riverview Park así que atentos para que disfruten esta temporada y también Estefanía Arias votos, belleza, imagen agente profesional Vela Iniciamos nuestro recorrido con la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali y las empresas del estado que planean distintas estrategias para masificar la vacunación anti-COVID en los menores de edad los niños entre 3 y 11 años bienvenidos bueno, recordar que ya iniciamos la vacunación en los niños de 3 a 11 años de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y la Presidencia de la República lo cual lo estamos llevando a cabo en todos los puestos de vacunación de nuestra ciudad además de estar trabajando de una manera coordinada con la Secretaría de Educación llevando la vacuna en algunas instituciones educativas es importante que los padres de familia conozcan que para llevar al niño deben de firmar el disentimiento informado es decir, el permiso donde se autoriza para que los menores sean vacunados esto se les entrega en el punto de vacunación o se enviará si vamos a vacunar al colegio se enviará con los niños para que sea firmado por los padres de familia también tener en cuenta que estamos vacunando con el biológico de Sinovac que son dos dosis con un espacio de 28 a 84 días vamos a una pausa en Zona B el magazín de los Vallecaucanos ya regresamos un saludo a todos mis amigos que ven Zona B Magazine con mucho cariño aquí les dejo un abrazo siempre apoyando el trabajo de los periodistas que trabajan para ustedes y que les entregan la información y desde mi corazón también pues mi abrazo a todos esos colegas mi apoyo para lo que están haciendo y bueno, siempre gracias siempre gratitud en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado Rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies bienvenidos al Valle Invencible primeros juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Cali, Palmira, Jumbo, Jamundi, Calima, Eldarien y Buga se visten de gloria para recibir a los más de 3.500 atletas jóvenes de las Américas somos invencibles estamos hechos de oro puro Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible hoy más que nunca debemos unirnos salvemos al valle salvar al valle es salvar a Colombia Gobernación del Valle del Cauca volvamos a juntarnos volvamos a estudiar volvamos a bailar volvamos a sonreír vacunate entre más personas estén protegidas lo estaremos todos un valle invencible es un valle que se vacuna vacunate de Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible todos hemos sido parte de una historia de un esfuerzo continuo llegó el momento de volver a latir con puro corazón y vivir este legado nuestros deportistas lo darán todo tú también haz parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali el plan de inclusión social de emergencia estructurado por la administración del alcalde Jorge Iván Ospina vela por el bienestar de todos los habitantes direccionando los programas y presupuestos necesarios para mejorar la calidad de vida de los jóvenes en el territorio incorporaremos a 10 mil jóvenes a procesos educativos donde se les dará un subsidio de alimentación un subsidio de transporte en carreras profesionales en carreras técnicas en carreras tecnológicas en educación para el trabajo y en aquellos que no terminaron el bachillerato y lo quieran terminar por sí el plan también incluye programas para la empleabilidad educación y seguridad alimentaria para entregar más de 50 mil raciones diarias en los comedores comunitarios vamos en esta estrategia de consolidar nuestros comedores comunitarios no queremos que nadie pase en hambre una Cali sin hambre es la consigna de igual manera el plan incluye el mejoramiento de barrios para recuperar espacios públicos deteriorados a través de las juntas de acción comunal y de la escuela para recuperar espacios las claves son las que queden ¡Suscríbete al canal! También encontrarás diversos platos de la gastronomía colombiana, sobre barriga, lengua en salsa, bandeja paisa, carnes, tamales, caldo de pajarilla y costilla, almuerzo ejecutivo y más. Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158, Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar. Cuando observe un hecho sospechoso, sea solidario. No dude en marcar a la línea 123. Su llamada puede evitar un daño irreparable a un ciudadano y a la sociedad entera. Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. La paz, la tierra y el pan son necesarios para la masa. Es el mensaje Panorama Vallecaucano. El vivo comentario de la noticia con la dirección de este amigo y servidor, Asdrú Alcifuentes. Y recuerden que Cali no solamente es salsa de amor, también es educación, arte y cultura. El mensaje Zona B, el magazín IN de la región y tendremos cuatro eventos muy importantes antes de finalizar el año 2021 en Santiago de Cali. La sucursal del cielo, el Mundial de Salsa, el Petronio Álvarez, la Feria de Cali y los primeros Juegos Panamericanos Junior. Y a propósito de los Juegos Panamericanos Junior en Santiago de Cali, se llevó a cabo un consejo de seguridad para visualizar aspectos de seguridad y también los temas a tratar en esta materia tan importante. Además, contamos con la visita de los Ministerios de Ambiente y Salud en el marco del Consejo Territorial de Salud Ambiental. Esto y algo más en este recorrido periodístico. Bueno, debemos estar preparados. Faltan todavía 23 días, que se nos vuelven muchísimos días, porque la verdad es que estamos trabajando intensamente con todo el personal de Juegos, con la Alcaldía de Santiago de Cali, con la Gobernación del Valle, con todos nuestros stakeholders, que son los que nos han apoyado en este gran evento. Y bueno, tenemos todavía muchos temas por definir, que tenemos que dejarlos listos en lo que falta de tiempo. Tenemos algunos problemas con fletes aéreos, fletes marítimos, estamos terminando algunas obras, que de hecho tendremos recorrido con el señor alcalde mañana, revisando, digamos, que las obras más emblemáticas y más importantes que vamos a tener en Juegos Panamericanos, como el Coliseo del Pueblo, el velódromo Alcilla Nieto Patiño, las piscinas panamericanas Hernando Botero. En fin, todo ese tema es vital. Estamos terminando contratando más hoteles, porque la verdad es que el número es alto y está toda la ciudad, pues, digamos que en función de lo que son los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Son 41 delegaciones en 41 deportes que vamos a tener, son 3.804 atletas, son 1.350 oficiales, son 1.300 jueces entre internacionales y nacionales, o sea que es un contingente de 7.000 personas que va a estar en Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, adicionalmente Barranquilla, que tiene dos modalidades deportivas, béisbol y softball, pero es buena parte de la reactivación económica de la ciudad que se cierne sobre nuestra Santiago de Cali, que ha sido, pues, tan golpeada por la pandemia y por otras situaciones y que empieza a recuperarse, pues, gracias al apoyo de las tres entidades públicas que han hecho posible que tengamos este evento del Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle. Nosotros acá un puñado de personas trabajando para liderar el único evento en América, en medio de la pandemia, del deporte asociado, del ciclo olímpico que se puede dar este año. Secretario de Deporte y Recreación, Carlos de Agua, hablemos de los Juegos Panamericanos Junior, porque la ciudad ya está lista para recibir estas justas deportivas y a los deportistas de las diferentes delegaciones. Bueno, estamos a 24 días de los primeros Juegos Panamericanos Junior de la historia. Cali se viene preparando con la Gobernación, el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico, para tener los mejores Juegos. Tenemos los escenarios e invitamos a todos los caleños a que asistamos, a que demostremos que somos una ciudad deportiva con la caleñidad. ¿Cómo avanzan las obras, las adecuaciones en los diferentes escenarios deportivos? Bueno, prácticamente ya estamos en más de un 95%. Está pendiente para esta semana, alrededor de 8 o 10 días, se va a entregar las piscinas o virnes. Y ya con eso quedamos al 100% en la parte técnica de todos los escenarios deportivos de Cali. También se van a hacer una serie de simulacros secretarios, justamente en temas de salud, movilidad, seguridad. Hablemos un poquito de esto, ¿cuándo van a ser y cómo van a funcionar? Bueno, se viene estando articulado con todas las entidades del municipio, Secretaría del Riesgo, Seguridad, Salud. Se van a hacer unos simulacros en el Estadio Olímpico Pascal Guerrero, en el Speedbar. Porque yo creo que es importante poder nosotros estar, prever cualquier tipo de circunstancia que se pueda desarrollar en el marco de los Panamericanos Junior. Secretaría de Gobierno Nora Mondragón, estamos a pocos días de iniciar los Juegos Panamericanos Junior. ¿Qué podemos decir de la ciudad frente a la preparación para recibir a los deportistas y las delegaciones? Sí, mira, en el Consejo de Gobierno de hoy, pues estamos informando a la comunidad de eso. Hoy nos acompañó el doctor José Luis Echeverri para informar a la comunidad que estamos listos para recibir a los 7 mil turistas que tendremos entre las delegaciones y los acompañantes de las delegaciones que vamos a tener en nuestra ciudad. Tenemos ya toda la infraestructura, las plataformas deportivas a punto. Estamos articulándonos con todas las secretarías que vamos a hacer el acompañamiento a estas delegaciones para que puedan disfrutar de nuestra ciudad, para que puedan tener las diferentes experiencias, tanto gastronómicas como turísticas, en las que podamos informar y poder reactivar nuestra hermosa Cali. Tendremos también el acompañamiento del Festival Internacional o el Festival Mundial de la Salsa, que estará también acompañando a todos los deportistas y a todos nuestros visitantes para que puedan interrelacionar con la salsa. También estaremos en todas las secretarías haciendo lo que debemos de hacer en el tema de bioseguridad, en el tema de riesgo, acompañando en cualquier caso de que tengamos alguna actividad de emergencia, en el cual la Secretaría de Gestión de Riesgo nos está acompañando y tendremos los diferentes simulacros para poder atender de una forma adecuada a todos nuestros visitantes. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Hola amigos de Zona B Magazine, le habla su amigo El Pulpo Vier y quiero mandarle un saludo a todos ustedes. Desearle muchos éxitos, que con mucha dedicación, pasión, convicción, convencimiento, se logran los éxitos. Si yo pude, tú también. Bendiciones y que Dios te siga bendiciendo en abundancia. Un abrazo grande. En cada paso En cada día La vida es una carrera Córrela con comodidad Fábrica de Calzado Rómulo Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies Bienvenidos al Valle Invencible Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Cali, Palmira, Jumbo, Jamundi, Calima, Eldarien y Buga Se visten de gloria para recibir a los más de 3.500 atletas jóvenes de las Américas Somos invencibles Estamos hechos de oro puro Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Hoy más que nunca Debemos unirnos Salvemos al Valle Salvar al Valle Es salvar a Colombia Gobernación del Valle del Cauca Volvamos a juntarnos Volvamos a estudiar Volvamos a bailar Volvamos a sonreír Vacunate Entre más personas estén protegidas Lo estaremos todos Un Valle Invencible Es un Valle que se vacuna Vacunate de Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Ser primeros nos hace grandes Competir es mi esencia Haz parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Calivalle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali Esta es la maqueta que se hará realidad sobre uno de los cerros más queridos por los caleños Aquí se conectará un corredor verde de 4 kilómetros que partirá desde la calle Quinta en el sector de San Fernando Y que le ofrecerá a los caminantes salud, biodiversidad e integración Nuestro interés es que haya todo un corredor ambiental que construya una cultura de no al sedentarismo para que la gente camine Pero en consenso con el medio ambiente En su aniversario 70 Cristo Rey será el primer parque turístico de Cali Este proyecto contará con tres edificios, terraza, monumento e ingreso rodeado de dos kilómetros de senderos Proyectos de gran envergadura que puedan acumular y que puedan realmente traer el turismo alrededor de un gran sitio de la ciudad Vamos a crecer más, vamos a tener la oportunidad de seguir apoyándonos como comunidad Este corredor incentivará el senderismo, la economía turística, el emprendimiento y el respeto por la naturaleza de Cali La economía turística, la economía turística, el emprendimiento y el respeto por la naturaleza de Cali Solo un referente de la gastronomía del Pacífico podría ofrecernos más de 30 años de experiencia en comidas de mar Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar Platos típicos del Pacífico colombiano, con el toque y el sabor que la caracterizan Ceviche, cazuela, sancocho y diversidad en frutos de mar En Basilia, comidas de mar, también encontrarás diversos platos de la gastronomía colombiana Sobre barriga, lengua en salsa, bandeja paisa, carnes, tamales, caldo de pajarilla y costilla, almuerzo ejecutivo y más Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158 Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158 Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158 Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158 Basilia, conidas de mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia, hoy por hoy a los niños, a nuestros jóvenes no les enseñan a pensar, no les enseñan a comunicar y no les enseñan a sobrevivir, pero una de las herramientas importantes jóvenes, la lectura, aquí están estas obras importantes, El Amor y el Bolero, la obra más reciente lanzada en la Feria Internacional del Libro. Maestro Raqueo, felicitaciones por este buen trabajo, qué bueno que esté con nosotros y finalmente, ¿dónde la gente aparte de Panamericana puede encontrar todas sus obras? Bueno, me llaman a mi teléfono 315-606-8708 y con el mayor gusto se los mando por correo o personalmente se los llevo y no les cobro el autógrafo. Qué bueno, qué bueno Heraclio, de nuevo, un abrazo y estaremos muy atentos de lo que sigue, de este buen trabajo, de este orgullo literario que tenemos en Cali, el Valle Heraclio Parra Barona, muy amable. A todos ustedes, muchas gracias, camarógrafo, a aquel amigo, les agradezco muchísimo porque esto es progreso y de ahora en adelante llévense en esta frase que la puse en el libro de Nueva Filosofía, es mejor el progreso. Así es, y uno de estos libros usted lo tendrá en su casa porque don Heraclio nos va a obsequiar alguno de estos libros para el Zona B Magazine para que don Andrés lo rife entre todos sus televidentes. Breve pausa y ya regresamos aquí con el maestro Heraclio Parra y lo que fue el éxito de la Feria Internacional del Libro. No olviden, dos regalos para dar al mundo, amor y justicia, da amor y sea justo el mensaje Heraclio Parra, orgullo de la escritura en el Valle del Cauca. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Hola, yo soy Ima Velar y quiero saludar a todos los televidentes de CNC Noticias y también a todos los colegas. Un beso, un abrazo. En cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Bienvenidos al Valle Invencible. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Jumbo, Jamundi, Calima, Eldarien y Buga se visten de gloria para recibir a los más de 3.500 atletas jóvenes de las Américas. Somos invencibles. Estamos hechos de oro puro. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Hoy más que nunca, debemos unirnos. Salvemos al Valle. Salvar al Valle es salvar a Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Y entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un Valle Invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate! Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Yo creo en mi camino. Con sacrificio, levanto el peso de mis sueños. Haz parte de la historia. Juegos Panamericanos Junior Calivalle 2021. Alcaldía de Santiago de Cali. El gobierno del médico Jorge Iván Ospina entregará a Cali el Parque Ambiental Corazón de Pance, el pulmón verde urbano más grande de Latinoamérica. El proyecto tiene como propósito conservación, protección de la biodiversidad, espacio de amortiguamiento ambiental, espacio de protección y culto por el agua, pero para ser utilizado en contemplación, en recreación, en actividades lúdicas, en actividades pedagógicas. De las 90 hectáreas que tendrá este espacio, 45 fueron vendidas por la familia Velasco Reinales y los hermanos maristas al distrito de Cali. Estamos muy contentos porque esto impide que se siga urbanizando este territorio y le entrega a la ciudad un parque maravilloso. La idea es que los caleños se apropien de este nuevo espacio ambiental y contribuyan a la protección de la biodiversidad de esta zona, donde se encuentran 568 nacimientos de agua y 268 especies de aves. Solo un referente de la gastronomía del Pacífico podría ofrecernos más de 30 años de experiencia en comidas de mar. Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar. Platos típicos del Pacífico colombiano, con el toque y el sabor que la caracterizan, ceviche, cazuela, sancocho y diversidad en frutos de mar. En Basilia, comidas de mar, también encontrarás diversos platos de la gastronomía colombiana. Sobre barriga, lengua en salsa, bandeja paisa, carnes, tamales, caldo de pajarilla y costilla, almuerzo ejecutivo y más. Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158. Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar. Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. De regreso con ustedes, queridos televidentes, que bien que estén en la sintonía. Recuerden que a través de las diferentes parabólicas, a través de los diferentes sistemas de televisión por cable, allí está la programación exclusiva periodístico e institucional de Zona B, el magazín IN de la región y panorama Vallecaucano Televisión. El vivo comentario de la noticia, ahí estamos con nuestro equipo periodístico Edinson Yantén. También está Eder Medina, igual que nuestro equipo Javier Triana, Andrés Yadrúbal. Nuestro equipo a disposición para contarle los hechos, aspectos importantes de la noticia. En las escuelas y colegios, una buena invitación para que a los alumnos lo formemos, aparte de todo lo académico, con tres aspectos importantes, Andrés. Que le enseñemos al alumno a pensar, a comunicar y a sobrevivir. Tres elementos circunstanciales muy importantes de cara a la formación de nuestros estudiantes. Pensar, comunicar y sobrevivir en esta amada Colombia. Tantas cosas bonitas que tenemos para una buena educación. Y a propósito de hechos importantes del plano departamental, los alcaldes del sector privado destacan el liderazgo de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Ruloldán, la doctora Clara Luz Roldán. Entre ellos, el alcalde de Palmira, el alcalde de Yumbo, el alcalde Óscar Escobar de Palmira y también John Jairo Santa María de Yumbo. Al igual que otras personalidades, destacan ese buen trabajo de la gobernadora Clara Luz Roldán. Pues muy importante la reunión porque ratifica el compromiso de los alcaldes de la gobernación en nuestro tren de cercanías. Ratificar que este tren va más rápido y más fuerte que nunca. Que estamos en la factibilidad. Que los mandatarios hoy se han comprometido a que en los próximos días radican las ordenanzas y los acuerdos en la asamblea y en los consejos. Que vamos a tener a final de año si todo nos sale como debe ser. Tanto el ente gestor como la autoridad regional de transporte. Entonces, este tren va a toda máquina. Nuevamente recordar la importancia de ese liderazgo que ha tomado este proyecto en cabeza de la gobernadora, de la Secretaría de Infraestructura y sobre todo también esa condidencia con el sector privado tan importante para un proyecto de estos. Pues el Valle del Cauca tiene muchos proyectos muy importantes de infraestructura vial, pero muchos otros, pero definitivamente este tren de cercanías que es de infraestructura, pero sobre todo es de calidad de vida, de movilidad, de cuidado del medio ambiente, ha tenido un liderazgo desde la gobernación, desde la gobernadora anterior, los alcaldes anteriores y ahora nuestra gobernadora Caraluz ha estado firme de cabeza trabajando en esto, también los alcaldes y aquí es recordarle a todos que este es un sueño, un sueño común, que no podemos caer fácilmente en esas visiones negativas. Esto es un proceso largo que nos exige trabajo, pero que lo vamos a cumplir y que en un par de años estaremos viendo la construcción de este tren de cercanías. A ver, primero, el tren de cercanías es un proyecto importantísimo que va a generar desarrollo y progreso al Valle del Cauca, a toda esta región y a todos nuestros municipios y la constitución de esas docentes tan importantes son de vital importancia de que nosotros le demos trámite porque eso nos va a generar unas garantías de que ese proyecto se pueda generar en el tiempo, pero también una organización al interior de nuestro tránsito a nivel regional y municipal. Alcalde, ¿su opinión frente a este rol de liderazgo que ha tomado la gobernación del Valle a través de su Secretaría de Infraestructura y directamente con la gobernadora para sacar este proyecto fundamental para toda la movilidad y para la conectividad de la región? No, siempre lo he reconocido, el liderazgo de la doctora, claro, no solo en este, sino en todos los aspectos que hemos vivido en estos gobiernos, ha sido importante, ha sido infundamental para que de verdad no se generen un CAE, sino que se haya una armonía entre todos los gobiernos municipales con un solo objetivo de sacar adelante el Valle del Cauca. Bueno, doctor Escobar, importantísima esta reunión sobre todo para seguir articulando esfuerzos con el departamento, con el sector privado, con la nación para sacar este proyecto de movilidad regional y sostenible adelante. Bueno, muy importante que si bien esta primera fase va entre Cali y Jamundí, Palmira y Jumbo estamos siempre presentes en las mesas de trabajo porque los estudios de demanda de transporte de esta factibilidad cubren todos los 70 kilómetros del tren de cercanías. Pero además, porque un hito importantísimo es que podamos crear la autoridad regional de transporte que nos sirva para ese tema del tren, pero que nos sirva también para el tema de los taxistas que necesitan traer gente entre los municipios, para el tema de la movilidad de corregimientos tan importantes como Ciudad del Campo o esa frontera que tenemos entre Candelaria, Cali y Palmira, para el tema de los corregimientos de la zona plana que hoy están pagando una tarifa de transporte intermunicipal para moverse en su propia ciudad. Hay muchos temas de esos que hoy dependen del Ministerio de Transporte y que en la medida que creemos esta autoridad regional de transporte, lo vamos a poder tener una gobernabilidad mucho más local y brindarle soluciones a la movilidad de la gente, incluso antes de que esté el tren de cercanías construido. Entonces, por eso vamos a erradicar un proyecto de acuerdo al Consejo, cada una de estas alcaldías, para que podamos dar ese paso definitivo hacia la creación de la ART y que podamos asimismo comprometer al Gobierno Nacional con los recursos, con el aval fiscal, con el COMPES, para que este proyecto pueda ser una realidad. Generalmente, alcalde, de pronto un mensaje suyo en la línea de resaltar la importancia de este trabajo articulado y sobre todo el rol de liderazgo que ha tomado la gobernación en la estructuración de esta parte, pues de lo que va a ser la ART y LGD. Yo creo que es muy importante el trabajo que se hace de la mano de la gobernación, del sector privado encabezado en ProPacífico, de la financiera de desarrollo nacional, que son los mejores estructuradores de proyectos en el país, con quienes nosotros estamos trabajando también el proyecto de terminal de transporte de Palmira. Porque si bien, como les digo, el primer tramo del tren es Cali-Jamundi, nosotros con la terminal de transporte vamos a adelantar prácticamente la construcción de dos infraestructuras que serían a futuro dos estaciones del tren en Palmira. Entonces, estamos trabajando todo eso articuladamente para que vamos todos hacia el mismo lado y permitamos solucionarle la movilidad a muchos Vallecaucanos. Vamos a una pausa en Zona B, el magasín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Creo en el amor que llega sin aviso, creo en el poder del beso que nos dimos y en cada sensación que compartimos en cada noche nueva de placer yo nunca había sentido lo que siento contigo por eso creo en el amor Saludos para toda la gente que nos está viendo a través de Zona B Magazine Muchos saludos y un abrazo En cada paso En cada día La vida es una carrera ¡Córrela con comodidad! Fábrica de Calzado Rómulo Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies Bienvenidos al Valle Invencible Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Cali, Palmira, Jumbo, Jamundi, Calima, El Darién y Buga se visten de gloria para recibir a los más de 3.500 atletas jóvenes de las Américas Somos Invencibles Estamos Hechos de Oro Puro Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Hoy más que nunca debemos unirnos Salvemos al Valle Salvar al Valle es salvar a Colombia Gobernación del Valle del Cauca Volvamos a juntarnos Volvamos a estudiar Volvamos a bailar Volvamos a sonreír ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos Un Valle Invencible es un valle que se vacuna ¡Vacunate B! Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Para los gremios empresariales la construcción del Parque Turístico Cristo Rey impulsará el proceso de reactivación económica y generación de empleo en Cali Esos 200.000 visitantes que ahora están viniendo cada año puedan triplicarse en los tres edificios que van a hacer le van a aportar mucho al atractivo turístico y las comunidades de la región se van a beneficiar Vamos a volver a atraer al turista vamos a atraer todas esas personas a que nos visiten a que vean esta cultura de Cali, del Valle del Cauca, que es tan bonita Este proyecto aportará a la renovación urbana de la ciudad y será un lugar para proteger la riqueza natural de la capital del valle Se van a contemplar varias cosas el avistamiento de aves, unos senderos ecológicos que eso es lo que va a vivir son experiencias los turistas que visiten a la ciudad de Cali Se espera que antes de finalizar el año 2023 los caleños y turistas puedan disfrutar de este nuevo espacio en Cali Bueno, para Zona Verde con todo dice que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito a Nueva York hoy mi canto perdonen que no les dedico pero que a Panamá, Venezuela a todos, todos hermanitos ahí se los dejo porque el resto se los completo allá en Tarima, para bailar y gozar ¡Ahí! Continuamos con Zona B el magazín de los vallecaucanos Originamos desde la plazoleta de la caleñidad Jairo Varela, aquí donde están las trompetas frente al CAN en este sitio emblemático, cultural y de gran encuentro familiar en Santiago de Cali recuerden que Cali no solamente es salsa de amor también es educación, arte y cultura el mensaje panorama a Vallecaucano Televisión y no olviden Zona B el magazín de la región en esa emisión a través de los diferentes cableoperadores todos los días, lunes a viernes, horarios triple A fines de semana aquí está el recorrido de los hechos más importantes con Rafael Ávila, gerente del Canal C Edinson Yanten, nos acompaña en la parte técnica Eder Medina, el director técnico del Canal CNS Noticias la producción y la dirección de Merlano Producciones y aquí estamos con Andrúbal Cifuentes y Javier Triana nuestro equipo periodístico siempre dispuesto a disposición para contar los hechos más importantes Don Jaime Ramírez, también a él nuestro saludo con el sello de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali de INFA, 36 años educando para la salud es el Instituto de Capacitación Nuestra Señora de Fátima inscripciones abiertas en sus diferentes programas de salud 558-5814 a propósito de Navidad ya, vamos llegando a Diciembre desde ya, separen su lechona para Navidad solo marquen el 557-5484 aquí estamos para que ustedes por supuesto estén atentos no olviden la invitación Lechonas Don Pascual 557-8440 90 familias de UGA Jumbo y Cartago se van a beneficiar con un programa muy importante en proyectos de huertas, agroecológicos y también de viveros este es otro de los programas importantes para apoyar otro sector de la construcción de la obra y también el tema de viveros además, otro aporte que hay a la reactivación económica que necesita nuestro Valle del Cauca Se firmó un convenio con la CBC ¿de qué se trata, doctora? Sí, es un convenio interadministrativo donde estamos abonando esfuerzos técnicos económicos y administrativos en aras de cumplir unas metas de nuestro Plan de Desarrollo Valle Invencible y obviamente en aras de que la autoridad ambiental en este caso la CBC también pueda cumplir su plan de acción en ese orden de ideas logramos hacer una articulación para implementar en nuestro departamento las huertas agroecológicas urbanas por primera vez nos unimos para hacer este trabajo tan importante en donde vamos a beneficiar cerca de 90 familias con la implementación de estas huertas agroecológicas en donde estamos promoviendo todo el tema ambiental y la seguridad alimentaria en el territorio vallecaucano igualmente también vamos a fortalecer los viveros municipales y comunitarios en aras de dar cumplimiento también en el marco de los diálogos vallecaucanos en donde muchos municipios han solicitado fortalecimiento a estos viveros que nos permitirán también cumplir la meta de nuestro gobierno departamental y gobierno nacional con la siembra de 180 millones de árboles en el territorio nacional y para nuestro departamento 8 millones de árboles allí vamos a beneficiar 12 viveros ubicados en 12 municipios del departamento y también una muy buena noticia y es que vamos a lograr vincular 300 hectáreas más en el sistema departamental de áreas protegidas convirtiéndonos en el primer departamento que más áreas tiene declaradas en su territorio ¿esas 300 hectáreas en donde? esas 300 hectáreas estarán declaradas alrededor de los humedales nosotros como departamento tenemos importantes humedales los cuales queremos garantizar su conservación y preservación por ser reguladores en épocas de invierno y además por garantizar seguridad alimentaria a los pescadores que viven de estos humedales ¿se está trabajando en ello ya con los humedales en el Valle del Cauca? sí, estamos trabajando de la mano con la CBC que ha sido un aliado estratégico y de verdad un trabajo articulado con la autoridad ambiental y con demás actores del territorio donde venimos promoviendo la conservación y preservación de los humedales y de otros ecosistemas importantes para el departamento del Valle del Cauca garantizando así un valle verde y sostenible como lo quiere nuestra señora gobernadora vamos a una pausa en Zona B el magazín de los Vallecaucanos ya regresamos por allá en el 57 dice la historia que empezó como medicina para curar heridas de un hecho triste que el alma estremeció el coro dice que se sienta que se sienta que se sienta la feria se sienta gózatela que tal amigos te saluda Jan Collazo estoy aquí para invitarte a que sigas pegado como yo a Zona B magazín repítelo en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado Rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies bienvenidos al Valle Invencible primeros juegos panamericanos junior Cali Valle 2021 Cali, Palmira, Jumbo, Jamundi, Calima, El Darién y Buga se visten de gloria para recibir a los más de 3.500 atletas jóvenes de las Américas somos invencibles estamos hechos de oro puro Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible hoy más que nunca debemos unirnos salvemos al valle salvar al valle es salvar a Colombia Gobernación del Valle del Cauca Volvamos a juntarnos Volvamos a estudiar Volvamos a bailar Volvamos a sonreír Vacunate Entre más personas estén protegidas lo estaremos todos Un valle invencible es un valle que se vacuna Vacunate de Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible La pasión y la técnica son mis aliados Cali inspira deporte Haz parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali Teniendo en cuenta los bajos índices de calidad educativa y las pocas oportunidades que tiene la población juvenil de estratos 1, 2 y 3 tanto de la zona rural como de la zona urbana de Cali en Consejo de Gobierno se declaró de importancia estratégica el proyecto Todas y Todos a Estudiar Nuestro interés es que la Alcaldía le pague a esas instituciones por formar a nuestros jovencitos y jovencitas darles un subsidio de alimentación y de transporte y posibilitar con ello que tengan contenidos para su vida laboral futura Los recursos del proyecto que tiene un costo de 20 mil millones de pesos hacen parte de las inversiones priorizadas del empréstito Y tenemos con él el objetivo de reducir brechas y tener más talento humano calificado para las empresas, para los servicios, para el emprendimiento en nuestro territorio El programa que beneficiará a 10 mil jóvenes 5 mil en la primera etapa priorizará la educación para las pruebas a ver entregará 400 cupos para universidades de alta acreditación y educación en instituciones de formación para el trabajo Hola, un saludo cordial para todos ustedes Yo soy Andrés Merlano Productor de televisión y director de este espacio Zona B Magazine El magazine informativo preferido por los vallecaucanos Gracias por acompañarnos en los diferentes horarios de emisión de nuestro programa Y también un saludo muy cordial a todos los que hacen parte y los que realmente mueven la economía de nuestra región A los empresarios, a los emprendedores Y les hago también una invitación muy especial a los que todavía no están con nosotros para que mejoren el volumen de sus ventas para que impacten de una manera más efectiva en el mercado de una forma muy fácil ¿Cómo? Pues pautando en televisión Llámeme que de seguro le tenga una propuesta muy interesante para que reactive su economía y para que haga parte del pool de empresarios exitosos de la región Nos vemos pronto Un fuerte abrazo y bendiciones para todos Más cerca del ciudadano Policía Nacional Por una Colombia segura y en paz Si supieras cómo estoy Soy Julio Nava y estoy aquí En Zona B Continuamos con Zona B El magazine de los vallecaucanos Y así hemos llegado al final Queridos televidentes Gracias por estar siempre con nosotros A través de Panorama Vallecaucano El vivo comentario de la noticia Y Zona B El magazine IN de la región Hoy estuvimos aquí En la plazoleta de la Caliñidad Jairo Varela Nuestro equipo periodístico Don Andrés Merlano Javier Triana Edinson Llantén Jaime Ramírez Y también Eder Medina Todo el equipo a disposición Para contar los hechos más importantes De Cali, el valle y la región Todo apunta a la reactivación económica Para recordar los eventos que tendrá Cali Antes del 30 de diciembre Para destacar y estar presente Si usted quiere disfrutar de estos eventos Como el Festival Mundial de la Salsa Como el Petronio Álvarez Como los primeros Juegos Panamericanos Junior Y la Feria de Cali Usted puede hacerlo Y en familia Pero la recomendación Deben presentar su carnet de vacunación Así que atentos para que hagan presencia En los sitios más cercanos Y reciban su biológico Hay vacunas disponibles Es la recomendación de las autoridades de salud En Cali, el Valle del Cauca Y a propósito también De temas de vacunación La Secretaría de Salud de Cali Anuncia que hay una presencia especial Para vacunar a niños entre 3 y 11 años Una importante campaña De acuerdo a los mensajes Aunque hay mensajes contrarios De diferentes grupos médicos Que dicen lo diferente En cuanto a recomendaciones de vacunación o no Pues estamos atentos También al estudio de los científicos Y los expertos en la materia de salud A propósito de la Feria Internacional del Libro Hoy también tuvimos la presencia de Heraclio Parra Haciendo el lanzamiento del libro muy importante De 102 boleros, 102 historias Y también hicimos un recorrido De hechos importantes Municipios como Cartago, Yumbo, entre otros Destacando el liderazgo De la gobernadora Clara Luz Roldán Y también en Santiago de Cali La preocupación Igual, también el tema de seguridad Se ha hecho y se llevará a cabo Incluso más encuentros de estos En materia de seguridad Para promover y también implementar Todos los aspectos de la seguridad Y tranquilidad que merecen los Juegos Panamericanos Junior Cuando tengamos la visita de todas las delegaciones A este certamen tan importante Estos hechos y otros Muy valiosos estuvieron presentes Hoy en nuestro catálogo periodístico Y de noticias A través de Panorama Y Zona B El Magazine In de la región Con el sello de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Dos regalos para dar al mundo Amor y justicia Da amor Y sé justo Nos vemos el próximo fin de semana Y también en este recorrido de la semana Con Zona B El Magazine In de la región La paz, la tierra y el pan Son necesarios para la masa Felicidades Dios les bendiga Llegamos a la parte final Nos encontramos mañana En otra emisión de su magazín Zona B El Magazine de los Vallecaucanos Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!